Bienvenidos a mi primer video oficial de YouTube, donde vamos a hablar sobre cómo crecer en redes sociales y todas las estrategias que deberías de adoptar para finalmente ver los resultados que tanto has querido. ¿Cómo desarrollar una estrategia digital clara y exitosa hoy en día? Hola a todos, mi nombre es Paulina Juaristi y para los que no me conocen, yo tengo un blog de moda y aunque crecí probándome outfits y rogándole a todas mis tías y primas que me dejaran vestirlas, mi otra pasión es el mercadeo digital. Cuando empecé mi presencia digital en el 2020, me sentía muy frustrada porque no estaba viendo los resultados que tanto quería y no entendía qué estaba haciendo mal, porque lo había probado todo, es en serio. Estoy segura de que muchos de ustedes se sienten así justo en este momento, frustrados y estancados. Ese mismo año empecé mi maestría en Integrated Marketing Communications en Georgetown University y fue como un momento de eureka, aprendí tantas cosas que nunca había pensado y conforme empecé a aplicar todo lo que estaba leyendo, finalmente empecé a ver los resultados que tanto quería. Y así fue como pasé de esto a esto en 16 meses en mis diferentes plataformas. Yo gasté mucho tiempo y dinero tratando de descifrar cómo hacerlo y eso es justo lo que no quiero que hagas. Por eso quiero que hoy mismo inviertas en tu negocio y en ese futuro que está lleno de posibilidades que jamás te hubieras esperado. Las puertas de mi curso de estrategia digital Social Bloom ya están abiertas. Aquí abajo te dejo toda la información que necesitas saber y si tienes cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje por Instagram o al correo info arroba maristik punto com. No te olvides de suscribirte a este canal porque se vienen muchas cosas nuevas. En fin, hoy te voy a enseñar cómo desarrollar tu estrategia desde cero y cosas que me hubiera gustado a mí saber o que alguien me dijera desde el principio. Recuerda descargar el workbook gratuito que estoy incluyendo en los comentarios de este video para que lo puedas rellenar mientras que te voy explicando cada paso. La gente siempre cree que las redes sociales tienen que ver solamente con las artes, que se trata de tomar una foto o video cool. Pero esto está tan lejos de la realidad porque también hay una parte científica y psicológica que estudia cómo los humanos reaccionamos a diferentes publicaciones, palabras, colores y hasta formatos. Se llama el mercadeo y fue lo que transformó mi negocio. Lo primero que quiero que hagas, por más básico que suene, es agarrar un cuaderno y establecer las metas y objetivos que quieres lograr. Puede que suene súper básico, pero si no tienes esto claro, no vas a saber qué tipo de contenido publicar. Si yo quiero trabajar con Gucci, tengo que crear contenido muy diferente al que generaría si quiero trabajar con Zara. Son dos cosas totalmente distintas. Deberían de ser metas que puedas calcular y analizar para ver si estás avanzando o no. Esto muchas veces le llaman los KPIs. En inglés significa Key Performance Indicators. Te doy ejemplos distintos. Número 1. Interacciones. La cantidad de likes, shares, saves y comentarios que reciben tus publicaciones. 2. Tráfico. La cantidad de gente que le da click a tu página web o a los enlaces que compartes en redes sociales. 3. Acciones. La cantidad de gente que te saca una cita o te manda un mensaje pidiéndote más información después de que compartiste algo. 4. Exposición de la marca, el alcance, las impresiones, las interacciones, los clics y a veces si te etiquetan o no en redes sociales. 5. Resultados. Las ventas que logres, la cantidad de gente que se suscriba a tus newsletters, que descarguen tu freebie, que te manden un mensaje privado. Basado en esto es importante que mensualmente estés viendo tu contenido y diciendo, ok, esto funciona y esto no. Por ejemplo, este tipo de fotos las empecé a crear porque me di cuenta que les iba muy bien. Son posts cargados de valor porque te doy muchas ideas de outfits de un solo. Son fotos super relatable que tomo con mi celular, en mi cuarto y hago atuendos que son fáciles de recrear. Yo antes hacía este tipo de video que me encantaba. Se llamaba How to Style. Pero lo tuve que dejar de hacer porque a la gente realmente no le gustaba. Proveí grabarlo en diferentes sets, quitando el amarillo, en frente del espejo, cambiando los outfits, hasta que me di cuenta que simplemente no. Del otro lado, yo estaba haciendo estos videos de tips y como historias creativas y les estaba yendo increíble. Cada vez que publicaba uno de estos, se hacía viral y estaba ganando miles de seguidores nuevos. Pero entonces, ¿por qué los dejé de hacer? ¿Cómo podría ser tan tonta? Muy fácil, estaba ganando seguidores que no eran mi cliente ideal. Tenía clientes que me estaban buscando por esto y miles de mensajes pidiéndome que hiciera más y más. Pero esa no era mi identidad. No me gustaba ser conocida como la chica de los tips and tricks. No me gustaba que la gente me dijera es que sos tan buena con la tecnología porque realmente no me sentía identificada. Entonces decidí dejar de hacer este tipo de contenido y dejarlo atrás. Es importante que hagas cosas que se sientan auténticas a ti y que nunca hagas algo solo por el dinero o los seguidores. Decidí sentarme un sábado por la tarde y analizar miles de cuentas que me gustaban. Busqué cinco cuentas de moda que admiraba demasiado y desglosé en un papel las cosas que sentía que hacían bien, las cosas que no me gustaban y las cosas que yo pensaba que podía replicar. Quiero que te tomes un segundo y que vayas a Instagram y que busques cuentas que te gusten. En un papel vas a escribir todo lo que piensas que esa persona hace bien y todo lo que no te gusta. Te recomiendo que lo hagas con al menos cinco diferentes cuentas, pero entre más, mejor. Y después analices cómo puedes adoptar y aplicar las cosas que te gustan a tu página. La idea no es copiar, es inspirarse. Si te gusta que esa persona hace videos con muchas transiciones, entonces eso es algo que tú puedes hacer. El video no necesariamente es del mismo tema. Estás analizando más que todo los formatos digitales. Basado en esto, decidí rediseñar mi audiencia ideal. Si estas chicas tenían la audiencia que yo quería, la audiencia de mis sueños, entonces tenía que analizar el tipo de contenido que ellas subían. Literalmente fui viendo cada foto, cada caption, cada video, parando en cada publicación que le había ido bien y leyendo los comentarios y analizando qué era lo que tenía de especial ese contenido para que le fuera tan bien. Pronto me di cuenta que muchas de estas cuentas solo eran chicas normales que sabían cómo comunicar su valor, cómo hablarle a su audiencia y que yo podía replicar muchas de las cosas que ellas estaban haciendo. La idea no es copiar, es agarrar inspiración y darle tu propio twist. Sí, me oíste bien. Tú puedes crear tu propia audiencia ideal y no necesariamente tiene que ser la que te tocó. Yo quería que mi audiencia fueran chicas entre 19 y 30 años que quieran aprender a vestirse y a recrear outfits de maneras fáciles y que quieran explorar pasiones fuera de sus trabajos de 9 a 5, que quieran poder emprender y seguir sus sueños desde cualquier parte del mundo. Pensé mucho en qué tipo de moda le gusta a esa chica, cómo son sus semanas, qué hacen por las tardes, qué shows de Netflix ven, etc. Por ejemplo, yo odio la ropa romántica. En mi Instagram nunca me vas a ver vestida con algo con vuelos, flores y patrones. Esa no soy yo y no tiene nada de malo, pero yo ya sé que yo a esa chica no le puedo vender. Entonces, te recomiendo que hagas una lista larga de cómo es tu cliente ideal y entre más específico seas, mejor. Aquí abajo te voy a dejar un workbook con preguntas que puedes rellenar para que te ayude a crear tu audiencia ideal. Luego necesitas ver qué preguntas está haciendo tu audiencia ideal en línea para saber qué tipo de contenido crear, porque de ahí va a venir tu contenido de valor. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día la gente ya está harta de seguir cuentas superficiales donde todo es perfecto y lejos del término relatable. Ya existen 400 millones de cuentas en redes sociales que publican contenido de outfits bonitos y con mujeres que son súper bonitas. Te aseguro que esto no te va a ayudar a crecer en redes sociales. Ya tenemos una Haley Bieber, no necesitamos que copies sus outfits y sus fotos. Ya la gente la sigue a ella, no te va a seguir a ti. Tú necesitas encontrar tu identidad propia y generar contenido de valor. Este tipo de contenido puede venir en muchos diferentes formatos. Puedes educar, entretener, inspirar o informar. Esto lo vemos a profundidad en mi curso y te enseño cuáles son las que más se alinean con tu página y te doy ideas de cosas que puedes implementar. Pero por ahora te recomiendo que vayas a páginas como Google Trends o AnswerThePublic.com y pongas una keyword relacionada a tu nicho y veas qué está trending en el internet. Entonces, basado en esto, vi que muchas personas están buscando cómo hacer outfits casuales con heels. Entonces, probablemente yo voy a hacer una publicación en Instagram donde le enseñe a mi audiencia cómo montar atuendos casuales con tacones. Puedes hacer un video de Getting Dressed With Me, podría hacer un video donde enseño cinco atuendos distintos, podría tomarme una foto y poner mis dos tacones preferidos y cómo armo el atuendo con ellos. Ideas hay miles, pero ya tienes lo importante, que es la semillita de valor. Ahora solo te toca plantarla. Presta mucha atención a los comentarios que te llegan en Instagram, las preguntas que te hacen, los tips que te piden. Bien, ¿alguna vez has pensado cuál es el secreto del éxito detrás de la tienda de Zara? Bueno, venden ropa que está en tendencia, hacen su propio diseño o versión de una prenda de diseñador que la mayoría de las personas no podemos pagar. Esto se llama social currency. Yo no sé cuántas veces le he preguntado a alguien en la calle o en una fiesta sobre una prenda que anda puesta y en mi mente digo, fijo, es impagable. Y después me dicen, es de Zara. Y yo, uuuh, y me emociono demasiado. Además, están muy atentos a lo que el público está buscando. Cuando la gente entra a la tienda y pide por una prenda específica, si no la tienen, alguien lo apunta inmediatamente y lo mandan para que la gente de producción lo tome en cuenta al diseñar las prendas para la próxima colección. Y como Zara saca prendas nuevas todas las semanas, su audiencia no se tiene que esperar. También analizan qué prendas les fue muy bien para replicarlas o volver a sacarlas. Yo me compré este vestido rosado y se hizo viral en TikTok porque muchas personas, incluyéndome, lo estábamos mandando a cortar. ¿Y qué hizo Zara? El siguiente mes empezó a vender ese mismo vestido en versión corta y en muchos otros diferentes colores. You're here to serve your community, not the other way around. Tienes que crear contenido y vender productos y servicios que le resuelvan problemas a tu audiencia, no cosas que te hagan feliz a ti. Recuerda esto siempre. La identidad de la marca también es muy importante. Y no me refiero al logo, porque eso podría importar menos. Me refiero a los colores, al tipo de contenido que publicas, al tono que utilizas en tus publicaciones, a la personalidad que le das a tu plataforma. Yo comparto memes de otras cuentas a cada rato para que la gente entienda un poco de cómo es mi humor. Comparto momentos con mi mamá para que sepan cómo es mi relación familiar. Y les comparto hasta momentos duros de mi vida, como en mi enfermedad del intestino o mi operación de la nariz, para que sepan que las cosas están lejos de perfectas. Y para que se acuerden que muchos de ustedes se sienten como amigos. Tienes que casarte con esa personalidad. Si siempre es chistosa, después se va a sentir muy raro si tu contenido se vuelve muy serio. Y viceversa. Uno crece y evoluciona. No solo con gustos, sino con tu contenido también. Y eso está bien. Pero sí tienes que casar con una identidad por un rato. Cuando yo empecé, todos mis videos tenían este fondo amarillo. Y eso me funcionó mucho en el momento, porque la gente hasta me escribía y me decía, Pau, vi un video con algo amarillo e inmediatamente pensé en ti. O yo siempre scroll mindlessly en Instagram y cuando veo el amarillo, paro de inmediato. Hay muchos factores que entran en una identidad de marca. Y desafortunadamente, no tengo el tiempo para cubrirlos todos por aquí. Pero puedes empezar haciendo una lista de las cosas que te gustan y que sientes que te identifican. Pregúntale a tus amigos cuando piensan en ti qué se les viene a la cabeza. A lo mejor te encantan los tacos o eres súper bueno bailando o haces rompecabezas en tu tiempo libre. Piensa cómo puedes incorporar todos esos detalles a tu estrategia digital. Te voy a enseñar diferentes perfiles de Instagram y quiero que trates de identificar las características de marca de cada una de ellas. Una vez que entiendas el concepto, vas a empezar a verlo en todas partes. Te dejo una lista de preguntas que te va a ayudar muchísimo a identificar tus propias características. También te recomiendo que investigues a tu competencia. Es muy importante que estés constantemente viendo lo que tu competencia está haciendo y analizando qué les está funcionando y qué no. ¿Pero por qué harías eso? Para copiarles. ¡Negativo! Eso es justo lo que no quieres hacer. Para ver qué no están haciendo ellos, qué no les están ofreciendo a su audiencia para que tú puedas ofrecer eso y llenar ese hueco, esa necesidad. Ofrecer lo que los demás no están haciendo e ir un paso más adelante. ¿En 30 minutos o es gratis? ¿Te acuerdas de esta promoción de Domino's Pizza? Por si no sabías, esta fue la técnica de mercadeo que los hizo crecer a nivel internacional. Hoy te voy a contar cómo tú puedes hacer algo muy similar para tu negocio. Uno. Define muy bien quién es tu cliente ideal. Basado en esto, crea productos y servicios que resuelvan sus problemas cotidianos. Esto lo acabamos de ver más arriba. Dos. Ofrécele a tu audiencia algo que nadie más en el mercado está haciendo. Vender pizza no era una idea revolucionaria, pero entregarla en menos de 30 minutos definitivamente lo fue. Tres. Una vez que hayas logrado la venta, ofrécele a tu cliente algo adicional. Por ejemplo, un descuento en su próxima compra, una asesoría gratuita, un kit complementario, etc. Ideas hay miles. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Es going el extra mile por tu comunidad, por tu cliente que confía en ti y que te quiere y te aprecia. Luego te recomiendo que empieces a construir un calendario de contenido. Esto no solo te va a ayudar a organizarte, pero además le va a dar una forma a tu feed para que se vea más estéticamente bonito. En mi curso Social Bloom le enseño a mis estudiantes a montar su feed basado en pilar este contenido, lo cual creo que aporta mucho valor. Por ahora te puedo decir que aunque ya no es tan importante tener un feed súper bonito y estéticamente curado, sí debería de ser atractivo. Porque a nadie le gusta comprar o seguir algo feo. ¿O me equivoco? Para crear un balance, te recomiendo que combines fotos con diferentes ángulos. Piensa en fotos de cerca, medio cuerpo, lejos, de espalda, etc. Que metas flat lays o fotos de relleno que son como estas. Que trates de no poner dos fotos muy parecidas una a la par de otra. Y que te cases con uno o dos filtros a la hora de editar tus fotos. Para que todo tu contenido tenga como colores parecidos y que la gente lo pueda identificar en tu página. Para editar mis fotos yo siempre utilizo la app TESA. Hay que pagar, pero 100% vale la pena. Otros que también me parecen muy buenos son VSCO, VSCO creo que se dice, y Snapseed. Si eres una marca, por favor deja publicar fotos como si Instagram fuera un catálogo. Esto lo veo muchísimo donde las personas solo publican la foto del producto y ponen una pequeña descripción que dice como envíos a todo el país o información y precios por DM. A nadie le gusta que le estén constantemente vendiendo. Esto es una ley de la vida. Te recomiendo que establezcas tus pilares de contenido para que esto no pase y puedas encontrar ese balance. Te dejo un ejemplo de un feed que monté para una clienta que tenía una cuenta de maquillaje. Para organizar mi feed yo utilizo Preview que es un app gratuito y me gusta jugar con él para ver cómo va quedando la estética del perfil. Hay muchos apps muy parecidos que hacen lo mismo y todo depende de qué te guste a ti. También si tienes un trabajo a tiempo completo y utilizas el fin de semana para crear tu contenido y planearlo te recomiendo full que utilices Facebook Creator Studio o Later para dejar tus publicaciones ya programadas y que el contenido se suba solo. Son súper útiles y si tienes horarios muy ocupados esto te quita un peso y un estrés de encima. Para Later sí hay que pagar pero te lo full recomiendo porque te da estadísticas específicas sobre los resultados de tus publicaciones, te recomienda hashtags, te ayuda con captions, tiene hasta fotos de relleno gratuitas que puedes utilizar. Tiene tantas funciones que para ser honesta yo ni sé cómo utilizar la mitad de ellas pero así de cargado de valor está esta plataforma. Además, lo mejor de todo es que funciona para Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y hasta TikTok. Te dejo el enlace de Later en los comentarios de este video también por si te interesa unirte a la plataforma. Y no, no me están pagando por decir eso. Si quieres crecer exponencialmente te recomiendo que tengas una presencia en diferentes plataformas. Crecer orgánicamente solo en Instagram hoy en día es muy difícil. Tienes que poder traer tráfico de otras plataformas y saber que el tipo de contenido que publicas en cada canal tiene que ser diferente. Esto no quiere decir que tienes que crear toda una personalidad y nicho nuevo en cada plataforma. No, 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 no. Me refiero al formato y para eso es esencial que estudies cada plataforma. Yo reciclo mucho de mi contenido pero le tengo que hacer ajustes necesarios. Por ejemplo, este Getting Dressed lo publiqué así en Instagram y le fue muy bien porque en Instagram la gente no tiene paciencia, no te quiere escuchar hablar, están sobresaturados por los 1.500 millones de diferentes tipos de contenido y anuncios que les están enseñando. Entonces, yo sabía que tenía que publicar algo rápido y entretenido bien fresco. Mientras que en TikTok este mismo outfit lo hice en un video de Getting Dressed With Me donde les conté un poco sobre mi vida, lo que voy a hacer y las diferentes opciones con las que me probé el look antes de llegar como al outfit final. Tienes que tener presente que las audiencias y la forma en la que consumen contenido es muy distinto. Tómate un tiempo y estudia cada plataforma. Mira qué funciona y qué no. Tienes que experimentar con tu propio contenido. Te guste o no, los videos son el futuro. Las fotos se están quedando en el pasado y esto es una tendencia que puedes observar en Instagram y en Pinterest. Dos plataformas donde las fotos antiguamente dominaban. Cuando yo empecé mi presencia digital no sabía ni lo más básico de cómo editar un video y hablo muy en serio. Me parecía un mundo súper complicado y la verdad me intimidaba full. Entonces, lo ignoré. Pero con el tiempo me di cuenta que si no aprendía lo básico sobre videos no había forma alguna que iba a poder llegar a la presencia digital de mis sueños. Y no crean, tuve que practicar mucho para llegar a donde estoy. Tengo un disco duro con más de 400 videos que nunca van a ver la luz porque me dan demasiada pena, en serio. Si te interesa aprender a hacer videos con tu celular y de la forma más fácil, te recomiendo que te escribas en la lista de espera de mi curso Media Fluent. Pero por mientras, te quiero dar algunos tips que espero que te funcionen para tus Reels. Número 1. Siempre planea tus videos antes de grabarlos. Escribe en un papel lo que quieres que ese video comunique y todas las partes que tienes que grabar. Confía en mí. Si no lo haces, cuando te sientes a editar, te vas a dar cuenta que te hacen falta miles de tomas y ya va a ser muy tarde. Ya no vas a estar en el lugar, ya no vas a tener el maquillaje o el outfit puesto, etc. 2. Agrégale textos a tus videos, ya que la mayoría de las personas ven Instagram sin audio. Si les interesa el tema, les suben al volumen. Esto incluye poner títulos claros al principio para que las personas sepan de qué se trata tu video en los primeros 3 segundos. 3. Busca trends a los que te puedas unir siempre y cuando los puedas ajustar a tu nicho. Si no puedes, no lo hagas. 4. Lo peor que puedes hacer es crear videos solo porque están en tendencia, pero que no tienen nada que ver con tu nicho ni perfil. Créeme, esto pasa mucho cuando la gente hace videos chistosos. El contenido de entretenimiento siempre le va súper bien, pero después se meten a tu perfil y se dan cuenta que das clases de pilates y se quedan muy confundidos y perdiste la oportunidad de ganar un nuevo seguidor. 5. En Instagram los videos de menos de 30 segundos siempre les va mejor porque la gente es impaciente y no tiene la capacidad de sostener la concentración por tanto tiempo. 6. No hagas tomas muy largas porque la gente se aburre. Asegúrate de que tu video tenga muchos cortes, transiciones, tomas de fondo y música para mantenerlo bien dinámico. 7. Hablando de música, te recomiendo que utilices canciones que estén en tendencia. Esto ayuda a darle más exposición a tu video, pero ¿cómo sabes que están en tendencia? Hay tres formas de saberlo. La primera es que en la página de los Reels a la par del Reel te va a salir una flechita a la par de la canción. Esto quiere decir que esa canción está trending y la quieres utilizar. También puedes ir a topboard.com y aunque todas las canciones que salen aquí están en tendencia, solo quieres usar las que tienen la flechita verde. Finalmente, también puedes ir a Spotify y buscar un álbum que se llama Reels Music 2022. 8. También te recomiendo que compartas un teaser en tus historias de Instagram. Esto es un pedazo bien pequeño del video de donde le digas a tu audiencia que si quieren aprender a, no sé, hacer algo específico, pueden ir a tu perfil y ver el video completo. 9. Incluye hashtags en el caption de tu video que describan el contenido. SEO y keywords es algo inmenso en Instagram. 10. Siempre que puedas, trata de compartir contenido de valor en tus videos, tutoriales, recetas, guías, lo que sea que te ayude a posicionarte como un experto en tu campo y te ayude a generar credibilidad. Si yo nunca hubiera publicado algún video o foto relacionado a estrategia digital, probablemente no estarías aquí viendo este video o me equivoco. Los videos son el futuro, deja de ignorarlos. Ya estamos llegando al final, pero quiero que tengas presente ciertas cosas. 1. Las cosas toman tiempo. Al menos de que seas mejor amigo de Kim Kardashian y ella te ponga en sus historias, es poco probable que vas a ganar millones de seguidores de la noche a la mañana. 2. Ten paciencia. La razón número uno por la cual veo a mis clientes estancados es porque no son consistentes. Se rinden después de solo seis meses. Amigos, las cosas buenas toman mucho tiempo. ¿Sabes cuántos años, días y horas le dedicó Serena Williams al tenis antes de volverse famosa y exitosa? Miles de miles. Y si no, ve a Netflix y mira su película. 3. Tienes que estar constantemente experimentando con tu contenido para ver qué funciona y qué no. Una vez que hayas establecido una fórmula que crees que está resonando con tu audiencia, cásate con ella y aplícala por lo menos por cuatro meses antes de ajustarla. Muchos de mis clientes me dicen, Pau, pero la apliqué por tres semanas y después me harté. Tres semanas no es suficiente. ¿Tú crees que Coca-Cola saca un producto nuevo y después de tres semanas lo descontinúa? No. Le da mínimo tres meses para ver cómo el mercado está reaccionando al producto y luego toma apuntes a ver si hay algo que tiene que hacerle, ajustes, cambios, etc. Lo mismo pasa con tus plataformas. Cuatro, las redes sociales están constantemente evolucionando y tú también lo vas a tener que hacer si no quieres quedarte atrás. Lo que te funcionaba hoy puede que no te funcione en un año y es difícil aceptarlo, pero tienes que move on. De nada sirve pensar, pero es que antes era tan fácil cuando Instagram tenía el orden cronológico o es que me gustaba TikTok cuando casi nadie estaba en la plataforma. Bueno, sí es muy bonito recordar el pasado, pero de nada sirve quedarse pegado en él. Yo estoy constantemente actualizando mi curso de redes sociales Social Bloom para que las personas que lo compraron tengan acceso de por vida a todas las nuevas versiones y ediciones y pueden estar constantemente aprendiendo lo nuevo y aplicándolo en su día a día. Algo que quiero que sepas es que todas las ventas que ocurren por redes sociales se generan a través de las historias y no el feed. Por el simple hecho que es el único lugar donde logramos conectar con nuestra audiencia, responder preguntas en vivo y comunicarnos de forma relajada y orgánica. En mi curso de estrategia digital Social Bloom te enseño las técnicas exactas y el paso a paso de cómo lograr vender sin vender. Pero lo que sí te voy a decir es que lo logras a través del storytelling. No me digas que tu labial es el mejor. Hay cero credibilidad. No me digas que tu labial dura todo el día. Es el 2022. Yo espero que todos los labiales duren todo el día. Cuéntame cómo tú sufrías de labios súper secos y te dolían. Pasabas poniéndote chapstick durante el día y odiabas los labiales porque te secaban aún más. Entonces creaste una fórmula específica con ingredientes para regenerar y nutrir los tejidos en un laboratorio. Cuéntame lo que te costó llegar a la fórmula correcta, los altos y los bajos de ese camino y cómo finalmente lograste crear el labial perfecto para labios secos. Siempre que vayas a hablar de un nuevo producto o quieras vender para alguna ocasión como Navidad, el Día de la Madre o lo que sea, piensa en contar una historia. Pero recuerda que si tú no te estás sintiendo apasionado sobre tu empresa o tu producto, los demás tampoco se van a sentir así. Tú eres responsable de crear esa magia y para hacerlo te doy los cuatro componentes que toda buena historia debería de tener. Uno, personajes con los que te puedas identificar. A veces las personas tratan de sonar tan inteligentes y especiales y terminan presentándose de una manera tan extraña. No pretendas ser alguien que no sos. Yo quiero escuchar la historia de una mujer que estaba infeliz con su trabajo pero que le daba miedo renunciar porque tenía tres hijos que tenía que alimentar y cuidar. ¿Por qué las Kardashians se volvieron tan famosas? Porque cuando empezaron eran una familia de clase media con lo que muchas personas se podían relacionar con problemas cotidianos y vidas normales. Dos, emociones auténticas. Cuando cuentes tu historia asegúrate de incluir emociones que el personaje principal llega a sentir. Frustración, cansancio, desesperación, etc. Sin emociones no hay empatía y sin empatía no hay credibilidad. Tres, momentos importantes. Toda buena historia incluye un momento donde el personaje principal tiene esa revelación o como ese momento de eureka. ¿Sabes lo que digo? Tal vez es una persona que tiene que manejar todos los días más de una hora para llegar al trabajo y un día mientras que manejabas te diste cuenta que estabas perdiendo tiempo valioso de estar con tu familia. Entonces empezaste este emprendimiento para poder pasar más tiempo con tus hijos y gracias a él ahora puedes ir a ver a tu hijo jugar fútbol y te tomas las tardes para pintar con tu hija. Yo no sé, yo no soy mamá pero creo que entiendes mi punto. Tres, detalles significativos. Es importante que incluyas detalles en tu historia. Si me dices que sufrías de acné eso no me dice mucho pero si me dices que tu acné era tan severo que te empezaron a quedar marcas que faltabas al colegio para evitar las burlas de tus compañeros que notabas que el maquillaje solo lo hacía peor entonces yo voy a lograr conectar contigo. Al final somos humanos y conectamos con emociones y historias no con acentos objetos materiales o rutinas. No tenía planeado volver a abrir Social Bloom este año porque me estoy casando y mudándome de país y honestamente me estoy volviendo un poco loca de la cantidad de trabajo que estoy haciendo pero muchos de ustedes me han pedido que por favor lo abra antes de que se termine el año y al final de cuentas lo que me hace feliz es nutrir a mi comunidad entonces aquí vamos con la segunda edición de Social Bloom para los que vieron este video hasta el final pueden utilizar mi código PAO20 y van a recibir un descuento exclusivo en mi curso que solo voy a ofrecer por aquí y que solo va a estar disponible por 72 horas. Además voy a estar rifando un Instagram audit entre las personas que vieron este video esto quiere decir que voy a ir a tu perfil y voy a analizar que está funcionando y que debes de cambiar para empezar a ver resultados. Luego te mando un video con un montón de recomendaciones para que las puedas aplicar para que puedas participar tienes que suscribirte a este canal de YouTube tienes que dejar un comentario con la siguiente información tu nombre completo y la página de Instagram que quieres que revise y eso es todo muchísimas gracias por estar aquí por tomarse el tiempo de ver este video si tienen preguntas dudas o hay algo en lo que los pueda ayudar sin pena alguna por favor mándenme un correo a info arroba juaristi punto com estoy demasiado agradecida de que tengo la oportunidad de trabajar en algo que me apasiona tanto y esto no sería posible sin ustedes así que gracias 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 y nos estamos hablando bye